...que está muy molesto y que quiere irse, huir del sanatorio UEMES. Octavo día de internación para Diego Armando Maradona. Estas son las últimas novedades. Diego pasó su segunda noche solo. Ni siquiera le permitieron a sus familiares estar junto a él, para evitar la excitación que le producen las visitas en este periodo de abstinencia alcohólica. Por el momento es muy poco lo que está hablando porque está la mayor parte del tiempo sedado, forma parte del tratamiento, hay que darle más tiempo. Si los signos generales mejoran, los médicos piensan reducirle la medicación que lo mantiene sedado para que pueda estar lúcido más tiempo. Hoy por hoy se despierta unas cuatro veces por día por espacio de entre 10 y 15 minutos y las visitas lo ponen muy nervioso. El cuadro de excitación que le generaba estar con familiares o con personas de sus afectos. Es decir, no hay una prohibición, sino que hay una restricción. O sea, lo vamos a ir midiendo y evaluando día a día. El periodo de abstinencia alcohólica dura entre 7 y 10 días y en los pocos minutos en que está lúcido, Diego se muestra muy agresivo y quiere irse del UEMES. Estamos contentos, o sea, por la evolución que va teniendo desde el punto de vista clínico. Estamos observando casi la normalización de todos los parámetros de tipo hepático. Desde que fue ingresado hace unos ocho días, a Diego se lo ve mejor e incluso bajó de peso. Estamos con una dieta equilibrada que solamente le permite alrededor de 800 kilocalorías día de forma tal de que eso permita una perfecta alimentación, pero que vaya bajando de peso también. La familia de Maradona analiza recurrir a un amparo judicial para que el 10 siga internado en el UEMES hasta que el cuerpo médico estime que su recuperación es satisfactoria. Pero la salud de Diego dependerá de cuál será su conducta en el futuro. Si el paciente sigue bebiendo, seguirá haciendo episodios de hepatitis alcohólica leve, moderada o severa en relación a la cantidad de alcohol que ingiere y llegará invariablemente a la cirrosis hepática.